Canciones y más canciones Y para todos los cerveceros cantamos con cariño Amor Lázaro Coronado Los semanos Selva Arriba Lagunas Mis cervecitas ni cor amargo Te estoy tomando muy decepcionado Quita mis penas, borra mi tristeza Cuando hoy estoy muy enamorado Cuando hoy estoy muy enamorado Mis cervecitas ni cor amargo Te estoy tomando muy decepcionado Quita mis penas, borra mi tristeza Cuando hoy estoy muy enamorado Todavía estoy muy enamorado Y aquí me encuentro en una cantina El cancineros sirva más cerveza Con mis amigos, con mis hermanos Salud, salud, borra mi tristeza Salud, salud, borra mi tristeza Y aquí me encuentro en una cantina La cerveza por favor Y aquí me encuentro en una cantina El cancineros sirva más cerveza Con mis amigos, con mis hermanos Salud, salud, borra mi tristeza Salud, salud, borra mi tristeza Cervecita, cerveza Cervecita, cervecita Compañía de mi vaso Me quita todas las penas Cuando estoy decepcionado Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Cervecita, cervecita Compañía de mi vaso Me quita todas las penas Cuando estoy decepcionado Cervecita, cervecita Compañía de mi vaso Me quita todas las penas Me quita todas las penas Cuando estoy decepcionado Cervecita, cervecita Cervecita Compañía de mi vaso Me quita todas las penas Cuando estoy decepcionado Vamos cero hermano, saludos Eidin Pérez